El sector textil confección ha recuperado participación dentro de la economía de algunos municipios del oriente antioqueño, llegando a representar hasta el 30% dentro del porcentaje de actividades económicas totales. Santuario, Marimilla y Río Negro tienen alta competitividad de la industria. Tenemos un nuevo comienzo de darle ese importante renglón al sector textil confección en el oriente antioqueño. Entonces tenemos todo lo que es Marimilla, Santuario, Río Negro también tiene unos ejercicios importantes, pero queremos darle mucho más fuerza, sobre todo en esa coyuntura económica que estamos viviendo. El sector textil confección ha sido líder de generar empleos, entonces queremos darle esa apuesta y por eso hoy estamos apoyando ese ejercicio tan importante. En municipios como Marimilla, la industria de la confección textil Marimilla genera 3.500 empleos directos y tienen más de 100 empresas formalmente constituidas. Más de 200 famitalleres son el resultado de un trabajo que obviamente afianza todo lo que tiene que ver con un tema de cualificación, un tema de acompañamiento a los empresarios, acá está el Grupo Cristal, está Tintatex, está Copimare, Incomar y muchas otras empresas que se dedican precisamente a todo lo que tiene que ver con la expresión de esta línea tan importante de nuestra economía. Teniendo en cuenta el decreto que aumenta los aranceles del sector de confecciones y textiles a 40% a partir de este año, desde la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño aseguran que se necesita impulsar la creación de más talleres de confección para dar respuesta a la demanda internacional y nacional.